Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo muy cortito de un juego llamado The Expendabros basado en la película de los mercenarios que aquí se llama, en España se llama Los Mercenarios, en Estados Unidos se llama The Expendables Entonces este es un juego parodia de la película, pero que es una puta pasada, o sea, es difícil de cojones es cortito, muy cortito los capítulos van a ser muy cortos, aviso es súper burro el juego Cuando digo que los capítulos van a ser cortitos me refiero 10-15 minutos, o sea dos o tres partidas, o sea, dos o tres mapas y ya está, o sea, nada más porque es que entonces me lo como en una en un rato, me lo como Bueno, joder perdonad macho este es el no, no, como se llama si viste el estalón aquí todo es destructible, o sea todo destructible y todo explota todo, absolutamente todo el tío, el tío es una pasada o sea, es un pajote el juego este tenemos tres tipos de ataque disparo la granada y el cuchillazo la IA es muy un poquito ridícula mira, ve, me he muerto todo explota todo explota en este juego vale, aquí tenemos al otro colega al... este es Wesley Snipes el de... el de Blade pues este es y este tío me encanta o sea, el personaje... el personaje no el... si, el personaje en el juego es una puta pasada vale, tenemos que ir liberando prisioneros atacad, atacad unos cabrones tengo que ir yo a liberarlos adiós, cerdetes, adiós, cerdetes adiós, cerdetes aquí a mi puto barrio este es mi barrio, nigga y el solo por cosas... por el solo este de aquí solo por el solo ya me gusta el juego cuanto ni más todo lo que le puedas añadir del juego es una pasada ya os digo pero muy corto el juego tenemos que rescatar a dos más para poder continuar bueno, este aquí donde lo veis es Terry Crew se llama el actor que es el de Old Space Old Splice como se llama el... jabón y desodorante para hombre es un muy buen actor siempre hace de cachondeo casi siempre hace de cachondeo aunque todas las películas que tiene son de estas de... acción y esto me he echado para atrás es que es una pasada el juego y aquí es eso acostumbrarte que vas a inflarte a morir vale nope nope no, digo voy a jugar un ratito o sea nada de gameplay como normalmente y más que nada porque es domingo y no tenía nada que hacer ahora mismo y digo pues mira un par de cositas que pueda decir y por aquí pues queda guay hablo bien del juego que gratuito por cierto está en Steam yo gratuito totalmente gratuito y bueno pues eso aquí es verdad es que cada personaje tiene sus ataques especiales no he matado una torreta ah no no he matado ninguna torreta es que esto nunca no te lo puedes cargar pero tenés a historia tenés que morir han sido capturados tal 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 vale así que saber lo que significa la palabra expendable tenemos que machacar un botón flex ah vale cualquier botón que pulsemos vale y aquí está aquí estamos míralo mira mira navidad voy a llevar a la navidad el tirador de cuchillos que la verdad es que tiene unas skills de la hostia osea mira que skill se come todo lo que le pongas por delante con los cuchillitos pero no me van a durar mucho porque aquí consigo ay este es el el que era malo en la primera ah vale vale aquí hay que tener mucho cuidado porque las cosas que matan a los enemigos también nos matan a nosotros eh no no ay casi ah da igual da lo mismo aquí tenemos tall bro ah este es el el de la oreja chunga es que nunca me quedo con los nombres tuve flotas o que este es el de siempre como podéis ver se puede romper todo osea podemos hacer las misiones como nos salga de la polla están dos muertos ahí o deberían estar todos muertos no falta uno que le voy a cuchillar ya ahí estamos ahora falta el boss y la música otra vez vamos a ver cuánto llevo llevo 6 minutos voy a llegar a 10 y seguramente terminemos el juego os digo está en steam se llama despenda bros os podéis meter en steam lo buscáis está gratuito y este juego lo dio a conocer el que lo inventó el dueño del juego el developer oficial lo dio a conocer porque tenía otro juego distinto que se llama eh eh broforce fuerza de colegas y no se ve que no cuajaba lo que se sacó este gratuito y la verdad es que es un pasote de juego es un pasote los dos o sea yo si tenéis dinero lo recomiendo el juego no es caro aquí me puedo inflar hacer esto y ahí estamos ah que no ha muerto aún bueno da igual queda lo mismo y podéis conseguir los dos en vaya en steam navidad tú puedes con ellos en serio en serio podéis conseguir los dos en steam el juego el broforce está por 12 por 8 8 euros venga de nada está por 9 euros creo que son y este de aquí está gratuito así que para quedar y estaros una risa tiene multijugador pero tiene multijugador local o sea no vais a poder jugar por internet se juega a través de el mismo ordenador vamos ahí estamos ups lo siento esto no sé qué ataque especial tiene ahí va la granada en serio me han pegado un golpe lo apagé en el juego origi en el juego original en el broforce nunca se nunca me acuerdo como se llama la verdad venga venid aquí ahí estamos que en el juego original lo bueno que tiene es que no es no son estos personajes son personajes míticos de los 80 y 90 o sea tienes a niana jones tienes a blake tienes a neo tienes a un montón de peña ya está quitamos de tonterías hombre ahí estamos cojo este vale de nada de nada y punto y eso es una pasada o sea el juego es divertido sobre todo si no has jugado nunca y jugarlo con colegas es una puta pasada jugarlo con colegas luego te van dando más personajes me los he cagado todo y he mirado por los primáticos ¿sabes? uy ahí estamos que si me pillan wey no me han matado porque no puedo hacer eso quémate perro quémate quémate aquí mucha gente ¿no? ahí estamos mira mira como mueren conforme salen mueren es una puta preciosidad de juego no la verdad es que está está genial es muy es el típico juego ridículo pero ridículo porque ellos quieren ser ridículos y mola muchísimo pues está muy bien hecho muy divertido muy lecioso ahí sí ahí sí uy casi no muero con el retroceso de la mierda del arma que no entiendo porque es ah también sale terminator en el otro o sea estás notando estás escuchando una gudging estás notando como te pasan los tiros por la nuca es que si te hago el especial este tío mola mucho porque es que rompe lo que sea es una pasada el juego es una pasada y chicos vamos a terminar aquí que luego me cuesta un montón subir los vídeos y se me pasa toda la puta tarde sin poder utilizar internet y no es lo que quiero así que vamos a dejar esto aquí espero que os haya gustado el juego like y favorito si es así dislike si no el juego se llama despenda bro madre mía que no podía ni tragar el juego se llama despenda bro lo podéis conseguir gratis en steam y ya está nos vemos en próximos vídeos un saludete y hasta la próxima bueno aquí este ahora mismo este de aquí es ten es el este es este es que que marca y lo explota todo y he muerto por cierto como una pedaza de transforma y esto que hace ah fuego bueno pues ya está chicos vale un saludete y hasta la próxima la próxima Gracias.